Los chicos del barrio, es barrio, desde la casa del Tenorio Existen quienes para salir de pedos a sus dioses rezan Otros no aguantan la culpa, van y se confiesan Hay quienes le hacen bullying a los que se tropiezan Date cuenta, criticar a nadie le cuesta El muerto y el arrimado a los tres días apesta Es algo que surge casi por instinto Los mismos mediocres tirando el mismo asunto Diciendo que son distintos Que nos dejan descansar en paz hasta los que ya están extintos Ya sea por envidia, por rencor, por amor Por dolidos, por favor no digan que no Tiren toda su ponzoña que yo soy inmune al veneno No soy amante de lo ajeno Yo no te cuento fantasías, ni mucho menos Digas lo que digas, hagas lo que hagas A unos les caes bien mientras a otros les cagas La verdad no da igual al final de todo Sus palabras se las tragan Unos tienen todo y no les falta nada Otros son princesos que viven su cuento de hadas Les duele ver que esto se esparce Sin que puedan hacer nada porque está fuera de su alcance Esto es Bélico, A.K.A. y el Axel Yeah, es el poncho, o el 7 Aquí representando y tirando y rimando Va, dice así, dice así Yeah, yeah, yeah Gracias a Dios por darme algo porque pelear Es lo de cantar y la neta me da de improvisar No me limito en sus críticas, yo me vomito Seguiré tirando hasta cerrarte los cinco Soy el que quiere y quiere superarse Y va por más, si la fe mueve las montañas Que no mueva mis sueños de lo que pienso Yo soy dueño, no vivo en una casa llena de lujos Pero vivo en una casa de familia que me quiere mucho Mucho por ser alguien en esta vida Siempre bien bendecido con el que se encuentra arriba Dios, sé que esto es una larga trayectoria Pero también pienso en lo que es la victoria Armamos un estudio casero Pero el estudio no importa si tú tienes el talento Aquí no existe la palabra rendimiento Sentimiento y realidad es lo que a mi rol enfoco Un día agarré la libertad y se prende el foco Sé que no es mucho pero tampoco es poco Todos los días en mi casa siempre rompiéndome el coco Sin hacer nada provoqué lo que es la envidia Estamos más locos que los del escuadrón suicida Yeah, y así somos y seguiremos Ya saben aquí nosotros la perd... Que no perdemos A huevo, los chicos del barrio A huevo putos